Tú también, ¿qué hijo de puta? Espero no salgas de prisión, animal de mierda, porque cuando salgas te voy a reventar toda la cola. Uy, está sin parada, pero si ya no es tu novia, ¿por qué te pones celoso? No, ya no me pongo celoso, amigo, pero eso significa que NT me mintió y tú también, hijo de perra. ¿Y vos sabías que yo estaba saliendo con NT? No, tú no estabas saliendo con NT, nunca saliste con NT. Es más, NT nunca te quiso. Eso te dijeron, parece. Está bien, a ver, lo mismo que me decía a mí, seguramente te lo decía a vos, así que... Ah, listo. Listo. Bueno, espero no salgas de prisión, espero que te pudres allá. Una pregunta, una pregunta. No, te estás viendo reflejado en mí, la idea del... No, no, ¿qué me voy a estar viendo reflejado? Una pregunta a los dos. La diferencia entre tú y yo es que yo sí pude estar con NT. Esa es la diferencia. Bueno, hey, hey. Sí, sí, el que se la queda a piel de... Ah, oye. ¿De qué color de corpiño tenía el día que fueron a la cita de los dos? Si llegan a tener el mismo color, se picó. No, no, es que lo va cambiando, lo va cambiando, no usa siempre. Ah, pero ya nunca lo cambió. Yo lo tenía raíz cuando te fue a ver con vos una cita. Eh, creo que blanco. Y el tuyo, yo sí. No lo digo porque son 14 afuera. No, 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 no. Aparte te puedo decir los lunales que tiene, Cicle. ¿Cómo? ¿Perdón? Los lunares o las manchitas. Los lunares o las manchitas. Manchita, pelo... A mí me gustan los lunales, no las manchitas. Voy a llamarle el NT, voy a llamarle el NT, ahí vengo. Con permiso. No, no, quedate acá, amigo. No, 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 voy a llamarle. Pegué un salto, pegué un salto. Agarramos las piñas. Se la van a dar a las piñas, lo mandamos. Listo, mandamos un salto. Cuando quieres, hijo de puta, que estoy sin camisa, ¿eh? Tosco. Bye, bye. Dame cinco segunditos que ahí salgo. Uy. Listo, todos sin camisa, entonces. ¿Qué tanto? Cuatro mesesito, dame. Bueno, cebolla. Listo, listo, te espero, ¿eh? Mira, mira, somos un montón. Qué pelo. Deben ser menos de ellos. Todos los que están acá te van a cagar la piña al aire. Según vos. Algunas son unas rondas y se caen a paro entre ellos. Rayder, en octubre vas a tener que bailar a Daza Kuduru en Tanguita y Corpiño cuando te agarre con todo lo nuestro. ¿A mí me dices? No, creo. Sí, sí. No, creo, amigo. ¿La Baby Shaku también va para allá? Va toda la Baby Shaku a ese evento y te va a hacer bailar Danza Kuduru en Tanguita y Corpiño. Nosotros también vamos todos nosotros, así que ya te quiero ver a ver si es cierto. Hablamos la pileta de Shoshi. Uy. Uy. Oye. Escúchame, el que se llega a dormir primero, amigo, mamó, ¿eh? Culo con sueño, culo sin dueño. Culo con sueño, culo sin dueño. Que le pega mal, que se agarre porque va a tener labial en todo el corpito. Labial va a tener crema por toda la cara, amigo. Mientras no haces labial en el culo todo bien. No haces labial en el agujero. ¡Nala! Escúchame una cosa. Escúchame. Justo salió Shoshi. ¡Nala! Uy, mirá, tenía dentro de Shoshi. ¡Oh, Alex! ¿Cómo que fuiste a las cabañas de Sandy con Yoshi? Cuando estábamos juntos. No, de que fueras tú para ser infiel. ¡Oh! Pues eso me dijo Yoshi, ¿eh? Eso me dijo Yoshi. Que mientras estabas contigo fuiste a las cabañas. No, no. En ningún momento dije cuando estaba con él. En ningún momento. No, sí, sí, dijiste. Sí, dijiste. Están todos acá. En ningún momento. ¿Qué tal? Lo dijiste, claro que sí. Nunca, cuando estuve contigo, le hablé a Yoshi para empezar número uno y número dos. Uh, viste el cornudo de mierda, cornudito. Nunca pudiste estar con... Pero nunca creo que... Pero te dije que lo de la cabaña pasó en serio. No te dije que fue cuando estaba con Bobo. Claro. Uh, acabo de ciclar. Lo acepto. Y yo le había dicho, Raider, que fui con Yoshi a las cabañas. Yo no sabía, no. Yo no sabía. Rudo, consciente. Listo, listo. Pendejo, pendejo. Te espero afuera. Tú tampoco te... No me salió. Te espero afuera. Bueno, imagínate lo que hice ahora enfrente de ti. Imagínate lo que no dice cuando no estás tú. Y bueno, eres un boludo si le crees a Yoshi para empezar. Pero sí, perdón, NT. Perdón. Están... Pierdes credibilidad. Tienes 40 tipos de testigos de que yo no dije que fui a la cabaña con Bobo cuando estaba con Lidel. Todo lo contrario. Sí, por eso me decías cornudo. No, yo te dije cornudo porque soy cornudo y punto. Ah, ok. Pero no por NT, entonces, dilo. A ver. No por NT. Ah, ok, listo. Ah, pero cómo eres tremenda putita. Cuando está en NT no dices las cosas. Mira, nada más. Pero si me estabas diciendo cornudo, hijo de puta, porque NT me puso los cuernos. ¿Vos mencionaste a NT? No, tú la mencionaste. Tú me dijiste lo de las cabañas justo ahora. Tú fuiste el que dijo lo de las cabañas. Por eso me enteré ahora. No, NT tuvo la colación porque yo te dije que estaba acá adentro. Nada más. No, eso fue cuando entré. ¿Y vos te hiciste toda la película? No, 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 no. Te equivocas, Yoshi, te equivocas. Si te quedan los cuernos, ponételo. No, 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 no creo, ¿eh? Yo creo que los cuernos te quedan mejor a ti. Ponételo a la Spacey Bunny que te queda bien. Uy, gato. No te vayas a que no salgas porque te voy a partir tu madre, Yoshi, ¿eh? Te voy a hacer mierda, hijo de puta. Si podés decir que podés, mirá que yo no voy a pegarle una piña, ¿eh? Los que están a la tuya te van a cagar molida. Ah, ya decía yo. Lo de puta no te daba. Bueno, si quieres no tengo problema, ¿eh? Si quieres involucrar a todos, involucramos a todos. No hay drama. No, a todos, no, a ellos. Los acabo de conocer, así que... Ah, perfecto, perfecto. Perfecto, entonces. No sé, la otra vuelta... Te espero, Yoshi, te espero. Budi tampoco, ¿no? Si vamos a jugar con esa... Nos agarramos a vergasos todos. Si quieres involucrar a todos, puedes agarrarnos a vergasos. Nos agarramos a vergasos todos en un ring, si quieres. Roger, somos tres contra diez. No te hagas loco tampoco. Somos family, perro, somos family. ¿Qué más? Tranquilo, tranquilo. Sí, con armas sí, pero a menos no. No importa, no importa. Tranquilo que me queda un mesecito. Chao, mi amor. Vamos. Ah, listo. ¡Oh! ¡Bien frente del niño! Listo, 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 listo. No, está bien. Dale, gato, vamos. Dale, dale, vamos. Fuera, vamos. Espero que no se metan, espero que no se metan. No, no. Si no se mete el tuyo, nosotros no... Ya me estoy avisando de ya que se van a meter. ¡Ah! ¡Alta putita eres! No van a ser tan puto. No van a ser tan puto. ¡Salí, salí, dale! ¡Alta putita eres entonces, eh! Dame un segundo que me saco. No, no había palo. Yo no. Dale, 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 dale. Nada, no ser tan puto que no se metan. Dale, hijo de puta, dale. ¡Pelo palá, palá! Ah, vas a empezar pegando así de tibio. Que te la metí sacando de la lopa. Dale, dale, hijo de puta. Bueno, te tengo que dar dos piñas. Dale, dale, mándale. Vete, vete, que se va a corrido. Venid pa' acá, eh. Listo, dale. Listo, listo. ¡Ah! 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 ¡Palo, palo, Shoshy! ¡Ah! ¡Yoshy de mierda! ¡Opa! ¡Oh! ¡Eso, Shoshy, eso! ¡Eso, dale, pasa! ¡Yoshy! ¡Yoshy, dale, Shoshy! ¡Yale, Shoshy, dale, Shoshy! ¡Yale, Shoshy, dale! ¡Yale, Shoshy, dale! Está muy tosco este pedo, ¿eh? ¡No, amigo! ¡Solamente defiendes, hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 hijo de puta! ¡Ya, no! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Solamente se defiende, hijo de puta! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Solamente te defiendes, hijo de puta! ¡Qué me mea, pedazo de perro! ¿Te gusta la que plomo en este? ¿A partir de cuervo? ¿Sí, pentejo? ¡WTF! Dale, dale. ¿Por qué no me chupas bien la pija, pedazo de perro? No, no, clase, clase. Anda, anda, no sé. Saquen una fotito, te ha divertido. Dale. Tú llegas a sacar… No, listo. Listo, 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 sigue eso. Quería sacar la foto. Sigue, le saco a la foto por ahí. La foto no va a ver. Se me quedó sin batería, ¿no? Se me quedó sin batería, se me quedó sin batería. Y sí, ya tengo un par de padres siguiendo menos que el otro más. ¡Oh, shit! No, pero nos pedís ayuda para que defendamos tu territorio. Nos va a ayudar, era un negocio, después me viniste a llorar por el mago, ¿no? No, me viniste a llorar por el mago, ¿no? 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 ¿Quién era negocio, pibe? ¿Yo ofrecié un trato? ¿Ustedes acertaron o no? Por decir que te las voy a pedir, no te las voy a sacar. Agradece. Agradece, porque no te deja tu papi. Gracias.